Permítanme, señorías, que, por ser la primera vez que tengo el honor de comparecer ante ustedes, inicie esta comparecencia con una nota personal. Espero que no esté fuera del reglamento del Senado. Yo, mi primer trabajo docente fue en la Universidad de París a los 24 años, como el más joven profesor de la Universidad de París. Y, desde entonces, no he hecho otra cosa en la vida. Está enseñado en algunas de las más destacadas, importantes y no mejores, porque lo de mejores es subjetivo, Universidades del Mundo, siempre con el mismo principio, que la universidad es para los estudiantes. Para mí, si quiero entender algo de mis errores o aciertos o lo que sea, este es el principio fundamental. La universidad es para los estudiantes. Para eso las familias hacen esfuerzos, para eso los estudiantes hacen esfuerzos, y por eso es el centro de la transmisión de valores, conocimiento y proyectos entre generaciones. Claro que, naturalmente, para que los estudiantes tengan una buena educación, hace falta que, por un lado, los docentes tengan condiciones laborales, profesionales, intelectuales, que les permitan hacer su trabajo dignamente y con posibilidades de desarrollar su capacidad intelectual y pedagógica. Cosa que, hoy día, desgraciadamente, en nuestro país está muy lejos de ser verdad, en que todavía hay una gran masa de universitarios que están en condiciones de precariedad laboral y sin apoyos suficientes para el desarrollo de su carrera. Por otro lado, también no se conciben las universidades sin un personal administrativo y de servicios eficiente, también con sus derechos laborales garantizados y con los derechos de representación sindical garantizados en cada universidad. Eso, por tanto, es un conjunto. Es un conjunto. Pero yo nunca olvido que ese conjunto tiene un foco, tiene un centro, tiene un punto de atención que es servir a los estudiantes en las mejores condiciones posibles. Y debemos ser juzgados. Yo, como ministro de universidades y mi equipo en el ministerio, y ustedes, como quienes nos guían y supervisan en nuestro trabajo, en lo que les ocurre finalmente a los estudiantes. En ese sentido, quisiera presentarles hoy tres tipos de políticas. Primero, los ejes fundamentales de la política del Ministerio de Universidades, que hemos hecho ya y qué estamos haciendo y qué pensamos hacer. Segundo, en medio de esto, hemos tenido que hacer frente, como todos, a nivel individual, a nivel institucional, a nivel político, a la pandemia. Y, por tanto, les quiero contar y recibir sus opiniones para corregir errores posibles, errores seguros, de lo que hemos intentado hacer para los estudiantes y para las universidades en general durante la pandemia. Y, en fin, dadas las circunstancias que se plantean en este momento, tratar de levantar algunas incógnitas sobre el curso próximo, qué vamos a hacer, qué se puede hacer, qué estamos aconsejando. Todo esto, recuerden, en un marco jurídico institucional de competencias compartidas. Es más, saben perfectamente que las universidades son autónomas, autónomas de verdad, constitucionalmente establecidas en autonomía. Y, por otro lado, que lo esencial de las competencias universitarias están en las comunidades autónomas. Y la política de nuestro ministerio respeta escrupulosamente, escrupulosamente, esa autonomía y esas competencias de las comunidades autónomas. Pero el ministerio también tiene otras capacidades. Tiene capacidad normativa, tiene capacidad de contribuir a la evaluación de la calidad de la enseñanza a través de la agencia estatal, ANECA, y también a través del trabajo que ANECA hace con las otras agencias de evaluación que están en cada comunidad autónoma. Todo el sistema, además, siendo, en cierto modo, a su vez evaluado y avalado por la Agencia de Calidad Universitaria Europea. Por tanto, es esa complejidad del sistema. Entonces, tienen que tener en cuenta que esto es como funcionamos, que en la medida en que todos nos regimos por la Constitución, esto es lo que es. Y a mí, personalmente, me parece bien, pero que, por tanto, no es el ordeno y mando, pero tampoco es la incapacidad de acción, porque tenemos posibilidades de influencia presupuestaria a nivel del Estado, tenemos capacidades de regulación del marco jurídico, del marco laboral, del marco de las enseñanzas universitarias, y esto de la convalidación de títulos, de programas internacionales, de estrategias como las de las universidades europeas. Es decir, que si articulamos los tres niveles, gobierno de España, comunidades autónomas y universidades en su autonomía, es como tenemos un sistema complejo, pero cooperativo, interactivo, y que nos permite avanzar de forma participada y de forma en que nos vamos adaptando flexiblemente a cada circunstancia. Al mismo tiempo, también, señalarles, no olvidarlo, que el ministerio tiene competencia tutelar específica sobre una gran universidad, la gran universidad española de educación a distancia, la UNED, que ha sido decisiva en la contribución que se ha realizado ahora al apoyo a la enseñanza online, al conjunto del Estado. Y que, con su rector, tenemos en vías el diseño de una estrategia que, a partir de septiembre, trataremos de poner en marcha sobre la utilización de la UNED, junto con otros elementos del sistema universitario, en la dinamización de la llamada, o mal llamada, España vaciada, que no está vacía, porque está llena de gente. Lo que pasa es que gente en condiciones de relativa precariedad en muchos aspectos, y, sobre todo, de falta de acceso a posibilidades de educación, de formación, y que, por tanto, al final tienden a emigrar. Pues no, vamos a utilizar la capacidad que tengamos, tanto a partir de la UNED como a partir del conjunto del sistema, en estrategias en este sentido. Y también recordarles que depende del ministerio directamente, una universidad sui generis, muy interesante, muy clásica en nuestro país, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que es un centro de innovación cultural y científica con irradiación internacional, y que, en la medida de lo posible, que siempre es lo posible, quiere decir presupuestario, intentamos apoyar y que está, de nuevo, desarrollando programas, cambiando los elementos estratégicos de la universidad para pegarlos más a la reflexión académica y científica que tenemos que desarrollar en el mundo nuevo en el que nos situamos. Desde este punto de vista, les expondré con la mayor brevedad posible las líneas de trabajo de política universitaria general y que iniciamos ya desde el primer momento de nuestra toma de posesión. Recuerde que nosotros empezamos el 13 de enero de este año. Es decir, a todos nos parece que ha pasado un siglo, pues no, son más o menos estos pocos meses. Pero en estos pocos meses creo que hemos hecho muchas cosas. Ya me dirán ustedes si tendríamos que haber hecho más. Pero, de momento, miren, lo primero de todo es decirles que las líneas estratégicas de acción y que se traducen en práctica de nuestro ministerio son muy sencillas. Consisten en cumplir el programa del Gobierno de coalición con el que el presidente del Gobierno fue investido. Así de sencillo. Nosotros creemos que los programas están para cumplirlos. Y que si no se cumplen, porque a veces hay circunstancias sobrevenidas, etc., hay que explicarlo. Pero mientras no se explique que no se van a cumplir, se cumplen. Bueno, entonces, nosotros vamos uno, dos, tres, cuatro y así vamos. Primero, ¿qué decía ese programa? Se van a incrementar las becas. Y se va a considerar la beca como derecho subjetivo por necesidad económica. Por necesidad económica. Porque, miren ustedes, hoy día, el no poder ir a la universidad es una condena para toda la vida. Y yo incluyo aquí, quizá, la formación profesional superior que debería equipararse en el futuro más estrechamente. Pero, realmente, es la educación llamada obligatoria. Hoy día, en un mercado de economía del conocimiento, en un mundo internacionalizado, en un mundo de cambio cultural, tecnológico, constante, hay que conseguir que el mayor número de personas de la población lleguen a la universidad. Y hay una gran parte de familias que simplemente no pueden. Y por eso hay una alta tasa de abandono escolar, particularmente, y de abandono universitario en muchas comunidades autónomas. Y esto es un despilfarro absoluto. Sobre todo, el abandono en el primer año, o el cambio brusco a formación profesional en el primer año, es un despilfarro. Un despilfarro de recursos, porque todo lo que se ha invertido en ese año se pierde, punto. Y, por otro lado, despilfarro en las vidas de las personas, en la frustración de los estudiantes, en la frustración de las familias. Y eso lo hemos estudiado, lo sabemos, está debido a que la mayor parte de la varianza explicativa explica que es por dificultades económicas de las familias. Entonces, ¿ahí qué hemos hecho? Pues, primero, hemos cambiado los criterios fundamentales de otorgar becas, en dos sentidos. Hemos hecho que la nota necesaria para obtener una beca sea simplemente el aprobado. Y hemos eliminado, por tanto, en la mayoría de las becas, no en todas, vamos en esa dirección, pero, de momento, es en la gran mayoría de las becas, las becas fijas, llamadas, que sea el requisito académico, no es el determinante. Claro, si te suspenden, te suspenden y no. Pero, primero, el primer año, simplemente un cinco, pero después, más adelante, un número de créditos aprobados para pasar al curso siguiente, que depende de las distintas materias y de las distintas especialidades en función de los caracteres de dificultad que representan. Entonces, las que teóricamente pasaba más gente, pues, tienen unos números de créditos, especialidades más complicadas, como las ingenierías, por ejemplo, hacen falta menos, es decir, con 65% se pueden pasar, mientras que en ciencias sociales con 90% solo pendientes se puede pasar. Primer punto. Segundo punto, de ampliación del número de becas, el cambiar los tramos de elegibilidad. Hasta ahora era llamado tramo uno, en el que realmente solo existen las familias paupérrimas. Entonces, fíjense que lo hemos subido, es el tramo de elegibilidad, pero lo hemos subido hasta dónde? Hasta el tramo de pobreza, hasta el nivel de pobreza. O sea, la gran revolución ha consistido en que los que están por debajo del nivel de pobreza puedan tener becas, que antes no era así. Entonces, con eso, simplemente con eso, se amplía enormemente el número de becas de las personas que son elegibles para becas. Y después hemos aumentado, no nos hemos arruinado, la verdad, pero hemos aumentado las becas de 100 euros y hemos aumentado las becas de movilidad también de otros 100 euros. O sea, que quien combina las dos becas, pues son 200 euros más al año. Insisto, fíjense qué cantidades ridículas, ¿verdad?, comparados con las subvenciones que les tenemos que dar a tal sector industrial o tal sector industrial. Pero, sin embargo, hay estudiantes para quienes 200 euros hacen una diferencia, aunque parezca imposible. Entonces, con todo eso, sin perderles en todos los modelitos estadísticos que hemos tenido que hacer, pero que al final son muy sencillos, el resultado material concreto es que hemos aumentado, hemos doblado el número de becarios, que ahora llegan en términos de becas fijas, a 175.000, simplemente doblado en un año, a 175.000 y más 5.000 más para las becas para estudiantes discapacitados en la UNED, 180.000. Y el conjunto de becas de distinto tipo, estos son becas completas, el conjunto de becas de distinto tipo pasan a ser, todo esto a partir del próximo curso, 252.000 becarios. Primera cosa, gran estrategia revolucionaria de la nueva ciencia, no, becas para cientos de miles de estudiantes que si no se quedarían. Y, entonces, segundo, tasas, tasas universitarias, que ha sido el gran debate, yo creo, bastante ideológico. O sea, los precios públicos que pagan los estudiantes por poder estudiar en la universidad, que no están ligados, que no están ligados a la capacidad económica de los estudiantes, sino al derecho a una educación. ¿Saben ustedes que tenemos las tasas universitarias, teníamos, bueno, tenemos todavía hasta el año que viene, más altas de la Unión Europea, como tres veces más que Francia, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que somos tan ricos que podemos pagar mucho más? Y, además, esto se debe a un sistema que se estableció en el 2011-2012, llamado sistema de horquillas, con mecanismos muy arcanos, pero que fundamentalmente consistía en que dentro de unas horquillas, las universidades, perdón, las universidades no, pero las comunidades autónomas, de las que depende la financiación de las universidades, pudieran poner sus tasas. Cada comunidad dentro de ese sistema, sus tasas. Lo cual, uno, en muchos casos, no en todos, no en todos, no todas las comunidades lo utilizaron para aumentar los precios. Por ejemplo, ¿quién es una comunidad que ha aguantado, que ha mantenido y que ha evitado cargar a las familias asociantes? Un ejemplo, Galicia. Galicia ha mantenido las tasas, a pesar de las dificultades de financiación de Galicia. Otro, Asturias. Así podría decir. Quiero decir que no estoy hablando de que, de repente, todas las universidades, todas las comunidades se han puesto a aumentar las tasas. Pero varias, muy importantes, con gran número de estudiantes, lo hicieron y lo hicieron a niveles que los estudiantes llevan años y años y años reivindicando como imposibles de pagar. Entonces, esto no solamente ha cargado a las familias, sino ha hecho, había creado una desigualdad enorme entre comunidades, entre comunidades. Si te ibas a estudiar a un sitio, te ibas a estudiar a otro, pagabas. Ah, pues que se vaya a estudiar a otro sitio. Así, sobre todo cuando los sitios en los que, donde no tienen familia, entonces tendrían otros gastos. No estamos en Estados Unidos, en que cada estudiante, casi por definición, se va a un lugar distinto del que viven sus padres. Estamos en España, en que hay un subsidio especial de las familias a la educación universitaria por mantener, alojar y dar de comer a sus hijos. Entonces, por consiguiente, no pueden hacer ese desplazamiento según los precios de mercado. Es que, miren, los mercados, ya el famoso premio Nobel North ya estableció hace tiempo que los mercados funcionan en instituciones, que son instituciones. No son mecanismos de oferta y demanda, son instituciones que regulan en función de las distintas instituciones. Entonces, aquí no hay un mercado que si cobro más, si tengo que pagar más aquí y menos aquí, pues me voy donde pago menos. No, no solo por temas de calidad, aunque la calidad yo creo que hay universidades en las comunidades menos desarrolladas que son perfectamente correctas. Insisto, para mi ejemplo de Galicia, que ponéis un buen ejemplo, Santiago. O sea, Santiago es una de las mejores universidades de España. Entonces, en este sentido, era una cuestión de equidad y también una cuestión más de filosofía profunda nuestra de lo que pensamos. Nosotros pensamos que el derecho a la sanidad y el derecho a la educación pública, de calidad y gratuita, son derechos humanos fundamentales. Entonces, así de claro. Señor senador. Perdón, ¿pasa algo? He tocado un botón que no debía tocar. Bueno, te voy a dar un curso de tecnología. No me pides disculpas, porque somos colegas. Pero hay que entrenar. Yo estoy entrenando a los universitarios en tecnología, creo que lo voy a entrenar a los senadores también. Así, lo pongo en el mismo paquete. Una disposición adicional de estas que ahora están tan de moda, ¿no? Me preguntaré para saber cómo tengo que poner la falta. De acuerdo, yo te lo cuento y te hago una rebaja. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué cuando vamos al hospital no nos piden la declaración de renta? Porque es un derecho universal y la sanidad pública gratuita, porque ya la hemos pagado. La hemos pagado con nuestros impuestos. Está pagada. Y si no es bastante, pues hay que discutir, hay que aumentar los impuestos, hay que ver la famosa fiscalidad. Nunca es una suma de cero. Nunca. Siempre hay otras formas de fiscalidad que, sin tener que aumentar mucho el peso fiscal a las personas y a las familias, se pueden encontrar. Eso es otro tema y ya se lo contará algún otro ministro. Pero lo que quiero decir es que estamos intentando ir, y se lo digo sin ambajes, esto es solo una etapa para nosotros. Estamos intentando ir hacia un modelo de educación universitaria pública gratuita de calidad. Estamos lejísimos, porque no hay manera presupuestariamente de hacerlo, pero es bueno saber qué dirección y por qué estamos haciendo eso. De momento es súper modesto. De momento lo único que hemos podido hacer es, uno, establecer por real decreto un nuevo sistema de cálculo que establece que tiene que haber un precio máximo. No mínimo, pero un precio máximo, que ese tope no se puede superar. Entonces, eso es la única posición, digamos, legal. Pero ¿quién establece el precio máximo? Esa es la cuestión. Y ahí está muy modulado. El precio máximo se establece, uno, cada año, cada año. Y, segundo, se establece por acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, que es el órgano institucional competente en la materia, que está presidido por mí, pero en el que participan y votan todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas. Y hemos estado reuniéndonos, hablando, discutiendo, negociando en ese órgano durante meses y meses. Bueno, pocos meses porque son los pocos que llevo, pero todos los que llevo cada mes. Y en esa Conferencia General de Política Universitaria, finalmente, tras modificar muchas cosas, se aprobó hace un mes el precio máximo para este año. Por tanto, el año que viene se vuelve a abrir la discusión. Y así, un sistema flexible, cansado, cierto, pero flexible. Y quien quiera ser ministro que lo sepa, ¿no? Que aquí o se trabaja o se hacen desastres. Bueno, entonces, en ese precio, para el año que viene, es, primero, solo para la primera matrícula. Solo para la primera matrícula. Es modestísimo. Porque también tendrá que haber para la segunda matrícula, para la tercera matrícula y para los másters. Que hoy día un máster no es un lujo. Hoy día un máster habilitante es fundamental para poder estudiar. Pues todo eso no lo hemos tocado todavía. Sí, lo hemos tocado con el Real Decreto que congela, congela las tasas al nivel que están. O sea, que lo que no pueden hacer ya es subir más de los que están en este momento. Eso ya está congelado. Eso sí, y eso no es coyuntural. Eso es el Real Decreto que, si hay que cambiarlo, tendrá que ser por otro Real Decreto. Pero los precios concretos, máximos, es cada año por la Conferencia General de Política Universitaria. Y hoy por hoy eso solo se ha puesto para la primera matrícula. Tengo que decir que algunas comunidades se han adelantado y han ido mucho más allá hoy día. Cataluña, Cataluña ha bajado de forma inmediata 30% las tasas, 30%. Y además lo ha hecho para primera matrícula, segunda matrícula, tercera matrícula y máster. O sea, se ha puesto a la vanguardia del cambio en beneficio de los estudiantes en ese sentido. Aragón, Aragón también ha bajado las tasas, ahí simplemente la medida en lo que les solicitábamos y, por otro lado, lo ha hecho para todos los niveles, incluido máster. En términos generales, la mayoría de comunidades se quedan como estaban, porque nuestra cuestión era simplemente una ecuación, una formulita aritmética que hicimos para que establecer, que bajara la disparidad, contando desde el 2011, en los diez últimos años, como habían evolucionado. Entonces, quien estaba por debajo de esto no tenía que hacer nada, quien estaba por encima de esto tenía que bajarlo al precio que estaba en 2011. Como les digo, hay dos comunidades que lo aumentaron por su cuenta. La mayoría de comunidades se quedan por hoy como estaban, es decir, congelados los precios y hay algunas que, en principio, tienen que reducir la mayor parte, no todas, de forma muy modesta. Pero tienen que reducir en términos doblemente legales, por el Real Decreto y por el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria. Que no depende del Ministerio, sino que vota. Por tanto, la cuestión es cómo esos dos primeros puntos, los básicos del programa con el que el Gobierno fue investido, ya se han puesto en marcha. Y ya están transformados en normativa legal, en voto institucional y en aplicación presupuestaria. Un segundo nivel de las políticas del Ministerio son lo que nosotros consideramos medidas estratégicas, que están en curso, pero en curso avanzado. Por tanto, los contenidos se conocerán pronto, pero mientras no estén consultados debidamente con los actores sociales y de la comunidad universitaria, no son fijos y, por tanto, no tendría mucho sentido presentarlos aquí, aunque sí les puedo decir en qué orientación van. Una medida estratégica fundamental es un nuevo estatuto del personal docente e investigador, que llevamos meses preparando también en colaboración con el Ministerio de Trabajo. Son dos elementos fundamentales. El primero es acabar con la precariedad laboral que existe en las universidades españolas, en que una tercera parte de las enseñanzas como media están asumidas por profesores asociados sin ningún tipo de seguridad y con salarios a veces literalmente por debajo del salario mínimo. Y que esto es un escándalo. En un país como España, esto no puede continuar. Punto. O sea, aquí no vamos a pasar. Vamos a hacer lo que quieran. Pactaremos con quien haya que pactar. Se lo explicamos a ustedes. Nos entendemos. Pero no podemos tener una universidad de calidad con un profesorado que, sobre todo, el más joven, teóricamente que podía ser el más calificado si les dieran las posibilidades, están en situaciones de lumpenproletariado. Yo ya no soy marxista, pero es que en este caso se aplica. En este caso se aplica. Por otro lado, al mismo tiempo tenemos que reforzar la excelencia y la calidad. Ahora, evidentemente, aquí no se trata solo de distribuir recursos para que la gente viva. Pero pensando siempre que no puede haber excelencia, ¿cuándo no pueden llegar a fin de mes? Porque ¿cuándo van a hacer su tesis? ¿Cuándo van a hacer sus investigaciones? ¿Qué es esta forma de evaluar a quien no tiene tiempo de hacer lo que le piden para que lo evalúen? Y no tiene tiempo porque tiene que acumular doble de clases para ganar un poquito más, para llegar a fin de mes. No seamos hipócritas. Claro que la universidad española no es mala, de verdad, científicamente. Yo conozco bien ese mundo, está en todas las grandes universidades. A los altos niveles de la universidad somos totalmente comparables a nuestro entorno. Pero es que luego, si pensamos no solo en la excedencia académica de investigación, que es fundamental, que es absolutamente fundamental, porque sin investigación no hay calidad y sin calidad tampoco hay calidad de enseñanza. Pero, en ese sentido está bien, pero si por debajo de esto hay una gran capa de docentes incapaces de poder formarse, viviendo en condiciones precarias, lo que llega a los estudiantes no es esa calidad de arriba. No son los rankings de los que presumimos. Les llega la precariedad, no solo laboral, sino intelectual, de conocimiento, reforzada además por la falta de recursos en las universidades. Entonces, para eso, lo que estamos planteando, y que eso creo que conseguiremos, es que sea predecible la carrera académica, que se sepa exactamente cómo se entra, cómo se progresa, cómo se sale, con cada escalón, con garantías jurídicas, con garantías de excelencia, con controles, con evaluación, pero muy determinado y sin inventar figuras ad hoc para llenar los huecos con la quinta parte del presupuesto. Y ahí vamos a acabar con los llamados profesores asociados, pero ofreciendo alternativas de cómo esta masa de profesores asociados, muchos de ellos muy competentes, cómo esto se va en un periodo, no sé, ya veremos tres, cuatro años, cómo se absorbe en categorías estables, dignas laboralmente y con perspectivas de carrera, y asumidas naturalmente por un presupuesto de universidades que naturalmente habrá que aumentar en este sentido. Porque, cuidado, nosotros somos muy conscientes que muchas normas muy bonitas, si esto no se acompaña presupuestariamente, no funciona. Pero, al mismo tiempo, yo no le puedo ir a la ministra de Hacienda y decir, dame más dinero para las universidades. Ella, como es muy seria y rigurosa, me dice, ¿para qué? Ah, no, para las universidades no voy a se arreglarán. No, no, no. ¿Para qué? Entonces, si es para aumentar los sueldos y la precariedad, para ver exactamente cómo, por qué, de qué manera, con qué presibilidad. Eso es lo que estamos haciendo con este estatuto. Y, por otro lado, el reforzamiento de la excelencia también implica reforzar la calidad. Bueno, simplemente para acabar con esta idea que es central para nosotros del estatuto, del personal docente de investigación, el borrador ya está prácticamente completo, el borrador, que tiene cien páginas y una memoria económica. Está prácticamente completo. Ahora, en el mes de julio, lo vamos a empezar a consultar y negociar con la comunidad universitaria y los actores sociales, porque queremos que todo sea muy participativo y cuando esto, a partir de ahí, lo reformularemos en términos lo más consensuados posible y entonces, en el mes de septiembre, pensamos sacar la información pública y que en esa información pública, obviamente, les llegue a ustedes, les llegue al Congreso, etc., para poder seguir debatiéndolo, porque es algo que tiene que quedar, es algo que tiene que levantar la inseguridad jurídica, laboral, intelectual de nuestro profesorado. Para reforzar la excelencia, hay un tema fundamental que estamos haciendo, que es reforzar la calidad, los recursos y la autonomía de las agencias de evaluación y acreditación. En particular, lo que depende relativamente, porque es autónoma, autónoma, de nosotros, de todas maneras, tenemos una relación estrecha con ANECA, la agencia estatal, y ANECA juega un papel clave en la coordinación del conjunto de las agencias estatales con colaboraciones fluidas que existen entre todas ellas. Hemos reforzado los recursos, hemos hecho una reforma del sistema de dirección, de las comisiones de ANECA, es decir, intentamos hacerlo todo mucho más ágil, aunque de esto, en su momento, puede informar mejor la directora de ANECA, la catedrática Mercedes Solís, una gran catedrática, vicepresidenta de la Sociedad Española de Matemáticas, que está haciendo una labor extraordinaria de reforma profunda de la ANECA, con criterios estrictamente académicos, que no se mezclen nada más que estrictamente académicos y de excelencia. Catedrática de la Universidad de Málaga, por cierto. Una línea que empieza solo, aunque en continuidad con intenciones anteriores, que es, como una parte central de la internacionalización de la universidad, para desarrollar el proyecto de universidades europeas, la red de universidades europeas, que es un proyecto que el presidente Macron ha propuesto, está avanzando y que cuentan mucho con España, en que cooperemos en esto, está empezando, pero puede ser muy potente, porque va más allá de los títulos conjuntos, va hacia una integración mucho más sinérgica de las redes universitarias europeas. De esto me habló la comisaria Gabriel, de la Comisión Europea, de la que depende la política universitaria, con la que tengo una vieja colaboración intelectual desde hace mucho tiempo. Y también, la semana pasada, me llamó la ministra francesa de enseñanza superior, la señora Frédérique Vidal, para proponerme que podíamos organizar una reunión pronto para establecer conjuntamente este proyecto. Yo la invité a que en septiembre venga a visitarnos y que empecemos a hablar de cuál puede ser esta colaboración. Pero tiene un proyecto concreto, que es las universidades europeas, tal como las ha propuesto el presidente francés y ha apoyado a nuestro presidente del Gobierno. Bueno, pues todo esto es aperitivo, porque lo que realmente es importante en la política del ministerio es el intento de formulación de una nueva ley de universidades, que no sea otro texto jurídico más, sino que realmente se convierta en la normativa y, al mismo tiempo, ligado a ello, propuestas presupuestarias, la normativa fundamental que permita reestructurar con estabilidad, con estabilidad no podemos estar cambiando constantemente hacia el futuro. Y para esto hay que hacerla de manera diferente. No se puede hacer una ley de universidades que dure, si no se hace de forma que sobreviva las vicisitudes políticas, que sea un proyecto de Estado y pactado con ustedes, señorías, y pactado con la sociedad. Esto es lo que vamos a inundar, pero esto no se hace de cualquier manera. Y no se hace con concesiones de tipo político, yo te doy esto, tú me das esto. No, hay que mirar más allá, hay que mirar a... Si, de verdad, todos, en nuestro discurso, todos, todos, dicen, la universidad, qué importante, qué maravilloso, todos apoyan a la universidad, pero usted, mira lo que hace. Bueno, entonces, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Yo, fundamentalmente, desde los últimos 40 años vengo de California, y es la tierra de utopías, pues vamos a intentar una utopía, que es ponernos de acuerdo en un gran pacto sobre la universidad. Y, en concreto, para avanzar en esto, porque también hay que ser concretos, lo que estamos haciendo es partir de unas líneas de proyecto que incluyan el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias, que si tienen en sus notas que tienen que discutir esto, 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 ahora, ahorranse el trabajo, porque lo hemos retirado, porque justamente estamos pensando que no era coherente tener un gran proyecto de organización del conjunto del sistema universitario y empezar ahora a revitalizar la idea de la ordenación de enseñanzas universitarias. Entonces, ese borrador, que era un borrador, 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 los borradores para nosotros son borradores, se pueden borrar. Entonces, ese borrador de real decreto de enseñanzas de ordenación de las enseñanzas universitarias no existe, o sea, que no se preocupen más. Se ha retirado, punto, ya está, chao. Entonces, ahora, esto se refunde, se refunde, o sea, no nos olvidamos de todo lo que estaba ahí, pero ¿saben de dónde nos saben la realidad? De que empezamos a circular el borrador confidencialmente, y claro, apareció en todos los medios de prensa, eso es lo que hay que hacer siempre, ya lo saben. Cuando quieres que todo el mundo se entere, di, confidencial, ¿eh? Ahí es donde seguro, bueno, ya lo saben por práctica. Pues ese borrador, lo que nos empezaron a llegar opiniones que, muy bien, cuantas más, mejor, pero es que eran totalmente contradictorias. De unos círculos y de unas comunidades y de unos actores nos llegaban algo que jamás esto, los otros decían, jamás lo otro, bueno, 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 bueno. Entonces, esto, o lo hacemos a sangre y fuego, arrasando como gobierno autoritario, que no somos, y yo nunca seré, o volvemos a la casilla uno y empezamos a trabajar de otra manera. De otra manera que no es de otra manera, porque eso sí, aunque no para este proyecto, estaba en el ADN de la política de nuestro ministerio de hacer un gran esquema participativo para llegar a esta ley de universidades. El esquema participativo es el siguiente. Eje uno. Visitas del ministro y núcleo muy pequeño de colaboradores, sistemáticamente a todas las universidades que nosotros pagamos. Es decir, las universidades públicas españolas, 50. Y lo iniciamos desde el primer mes que tomé posesión del ministerio. Fuimos a la Universidad del País Vasco, la primera, fuimos a la Universidad de Barcelona y estaba programado visitas a dos universidades, y además ya para minimizar viaje teníamos una que no era de Madrid y una de Madrid, una de Madrid y una de Madrid. Bueno, entonces, este programa de visitas se paró por razones obvias, pero lo volvemos a reemprender inmediatamente a partir de septiembre-octubre, dependiendo de las condiciones de la pandemia. Esto simplemente no es una visita de inspección, no. Lo que hacemos es durante un día entero nos sentamos, oímos, preguntamos y tomamos nota, y nos callamos. Eso es lo que hacemos. Es decir, encuesta directa al conjunto de la comunidad. ¿Quién están en esas reuniones? Los que deciden los equipos de gobierno de las universidades. Ahí no nos metemos. Primero. Segundo, reuniones que empezarán con el PDI, con los agentes sociales, por tanto, con sindicatos, con reuniones presenciales a partir de septiembre, con sindicatos, con la COE, con Cepime, con los colegios profesionales, reuniones presenciales, del ministro, y cuando el ministro se agote y se caiga del sueño, pues los altos cargos del ministerio, que para eso somos más de uno. Reuniones y discusiones presenciales, también con los actores fundamentales institucionales y de la comunidad universitaria. Es decir, reuniones con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria. Reuniones con la CRUE. Por cierto, con la CRUE nos vemos cada semana. La CRUE, como saben, es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Nos reunimos cada semana, desde el principio de mi mandato. Reuniones también con la CUNE, con la Conferencia de Estudiantes Universitarios, con la que ya nos hemos reunido varias veces. Reuniones con los consejos, con la Conferencia de Consejos Sociales, que son, de alguna manera, la articulación en cada universidad, entre universidades y sociedad civil, aunque con la relación también a los grupos empresariales en particular. Participación del conjunto de la comunidad universitaria, del conjunto, digo de todos, digo de todos, digo potencialmente, si quieren y lo hacen, del millón trescientos cincuenta mil universitarios españoles. Esto lo estamos diseñando. Esto lo estamos diseñando. Obviamente, por Internet. Y pensamos arrancarlo a partir del mes de enero. ¿Por qué estamos relativamente seguros que lo podemos hacer? Porque tenemos un excelente programa basado en Internet de Participación, que es el programa DECIDIM, diseñado por un grupo de técnicos, ingenieros universitarios en Barcelona, que es el que ha estado utilizando desde hace más de un año el Ayuntamiento de Barcelona, con cientos de miles de intervenciones que se pueden reestructurar, responder, analizar, sintetizar, etc. No estamos hablando de un proyecto en abstracto. Sabemos que el programa es un programa de plataforma de software libre, por tanto, no hay que pagar. Y, por consiguiente, creemos que esto añadirá, será otra forma de ampliar el sistema de participación. Y, finalmente, naturalmente, la consulta uno por uno, personal, con los distintos grupos parlamentarios. No en estas condiciones bajo control de que o vienes o te envío a la Guardia Civil, sino que los buscaré yo a ustedes y nos reuniremos y hablaremos de lo que podamos y hasta lo que podamos. Y no soy tan ingenuo de pensar que todos nos podemos poner de acuerdo y darnos abrazos después del estado de alarma. Pero podemos hablar, ¿verdad?, y vamos a llegar a puntos de consenso. Bueno, todo este proceso participativo, en nuestros mejores sueños, lleva a un borrador de ley universitaria. Borrador, para cuya discusión y debate convocaremos unos estados generales de la universidad española, como la Revolución Francesa, que quizá podíamos pensar en septiembre del 21 para esto. Y de aquí, después de pasarnos, no sé, pueden ser tres días o una semana, realmente con una delegación, con una representación, esto sí, multitudinario. Recuerden que hemos hecho muchas cosas pequeñitas antes. Entonces, aquí, gran convención. Y aquí es donde, en la medida que se pueda y en todo lo que se pueda, no todo se va a poder aprobar juntos en esos estados generales un pacto de estado por la universidad. Y solo así, y con esa legislación, entonces, enviaríamos un proyecto de ley a las instancias parlamentarias para, de verdad, poder llegar a una ley que nos represente a todos, desde luego, y a casi todo lo que podamos converger. Porque hay cosas que creo que podríamos converger. Bueno, este era solo el principio. Lo siento, ustedes me hacen comparecer, luego pagan las consecuencias. Así que, entre tanto, mientras había todos estos proyectos maravillosos en nuestra mente, en un ministerio que es medio ministerio, que no tiene locales, que no tiene personal, que tiene pocas competencias, pero que lo único que tenemos son ganas de hacer cosas y algunas ideas y voluntad de participación. Nosotros nos autodenominamos como ministerio romántico, que nos lo creemos, nos lo creemos de verdad. Y si luego, bueno, ya la dura realidad, en sus propias bocas, ya nos volverá de nuestro sueño. Pero de momento vamos ahí, de momento estamos ahí. Pero en medio de todo esto llegó la pandemia. Y esto es serio, claro. ¿Cómo? ¿Cómo no? Ha cambiado todo. Entonces, durante este tiempo, ¿qué hemos hecho? Miren, ¿recuerdan el tema de que los estudiantes son la prioridad? Pues también lo hemos hecho así en este caso. Para nosotros, desde el principio, la forma de responder a las dificultades creadas en la comunidad universitaria con la pandemia era una prioridad. Una, que nadie pierda el curso por culpa de la pandemia. Hay que asegurar absolutamente que ningún estudiante pierda el curso por esto. Y aquí hay que encontrar la solución para esto. Tengo que decir que, como alguna experiencia de educación virtual tengo, yo vi desde muy al principio, y no es el mérito, simplemente que desde muy al principio, cuando declaramos el estado de alarma, lo declaramos porque sabíamos que esta pandemia iba a durar y que no era una cuestión de una semana. Y que si no declaramos el estado de alarma íbamos a perder el control. Por eso lo hicimos. Y miren ustedes, ¿verdad? Desgraciadamente, los países que no lo han hecho, desgraciadamente, porque cientos de miles de muertos es una desgracia para toda la especie humana, los países que no lo han hecho, como Estados Unidos, como Brasil, como cada vez más, como Latinoamérica, están haciendo catástrofes, pero catástrofes, porque que se mueran en Estados Unidos 120.000 personas ya, y que haya dos millones y medio de contagios, y que esto todavía no ha llegado al pico, es una catástrofe. Y en Europa, claro que nosotros hemos hecho esos errores, pero todo eso se lo cuenta el ministro de Sanidad, que es una maravilla de persona, y que ha aprendido sobre el tajo, y que ha hecho todo lo que ha podido, y mi opinión lo ha hecho muy bien. Pero bueno, pero fíjese, los que han jugado con a ver sí, a ver no, y también es una desgracia, Suecia. Suecia jugó, nosotros somos civilizados, pues es que somos civilizados, pero el virus no. Entonces, ahí está la pobre Suecia, que ahora se da cuenta que en términos de contagios por población, es el número uno de Europa. Bueno, está Luxemburgo todavía, porque son cuatro, entonces ahí es fácil la estadística. Pero, desgraciadamente, Suecia ahora es proporcionalmente el país más afectado en contagios. Y rebrotes aquí, y rebrotes en Alemania, y rebrotes, por cierto, el rebrote de Alemania es el mismo que en Estados Unidos, con la industria cárnica, etcétera. O sea, algo hay ahí. Yo creo que la próxima ley orgánica es que declarar formalmente que hay que ser todos vegetarianos. Pero me mata el ministro de Agricultura, así que no lo repitan. Pero, en fin, se puede conversar una cosa con otra, ¿no? Hay más plantas que vacas, ¿no? Bueno, hablando de lo que en la pandemia intentamos hacer, es primero, otra vez, lo consultamos con todo el mundo. La idea era que había que pasar rápidamente, rápidamente, a enseñanza y evaluación online. Esa era la idea. Pero una idea hay que ver cuán factible es. Entonces, nos reunimos varias veces. Nos reunimos con la CRUE siete veces. Nos reunimos con la Conferencia General de Política Universitaria cinco veces. Nos reunimos dos veces con los consejos de estudiantes. Uno con el Consejo de Universidades. Uno con los sindicatos. Y establecimos un contacto directo con las consejerías. Yo, personalmente, llamando a cada consejería y hablando, cuando era necesario, con algunas universidades directamente. Y, a veces, con las consejerías y las universidades. Trabajamos muy de cerca, porque eran universidades piloto con la Universidad del País Vasco, con la que hemos tenido contacto constante, con la Universidad de Barcelona. Y, en un momento en que hubo un problema real en las tres universidades gallegas, porque los estudiantes pensaban, y yo creo que con alguna razón, que no había las condiciones para que ellos pudieran estudiar online, hicimos unas reuniones virtuales, claro, con la consejera de Galicia y las tres universidades gallegas, y de ahí salió un plan mucho más sensato de cómo se podía pasar, de qué recursos hacían falta, de cómo se podía llegar a los estudiantes aislados en pueblos de Galicia, etc. Es decir, la participación no es simplemente un asunto de democratización, es de eficacia, porque si no se hace con los actores, si no se hace con la gente, no funciona. Por tanto, nuestra idea era clara, pero para desarrollarla había que hablar y rectificarla con una serie de actores. Puestos así, la hipótesis fue, insisto, desde el principio del estado de alarma, o sea, desde mediados de marzo, todo online, y si luego no hay que hacerlo, tanto mejor, maravilloso, pero de momento, como si fuera todo online, ¿saben qué? Ha sido todo online, prácticamente, excepto algunas prácticas que eran imposibles de hacer de otra manera, se han pasado a julio, otras se han pasado al año que viene, pero él, la comunidad universitaria española, ha hecho un esfuerzo, que me están llamando de muchos países para ver cómo lo han hecho, yo no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho, extraordinario, heroico, profesores y estudiantes, sin experiencia, un sistema que no era para nada online, había algunos islitas aquí y allá, y de repente, en dos meses se pusieron, y han transformado completamente, de arriba a abajo, la enseñanza online. ¿Quiere decir que nos quedamos ahí? No, señor, no, señor. ¿Por qué? ¿Por tradición? ¿Porque no sabemos? ¿Somos tontos? No, porque simplemente por la enseñanza presencial tiene un ancho de banda mucho mayor que online. Así de claro. La comunicación es más rica, más fácil, más articulada, además, hombre, lo de tocarse, sobre todo a los estudiantes, les va muy bien, y también, entonces, creo que hay que tener en cuenta el aspecto social, la dimensión social de lo que es un campus, de lo que es vivir cuando se es joven. Yo siempre digo, la educación virtual es una maravilla a partir de cuando ya tienes otra formación y a los 35 años y así, para seguir progresando la educación a lo largo de toda la vida. Y perdonen, señoras taquígrafas, voy a intentar moderar el ritmo. Bien, entonces, la enseñanza pasó online. Para ello, aparte de decirlo, tratamos de ayudar. Tratamos de ayudar, primero, muy rápidamente, creando una plataforma de metodología, apoyo técnico, apoyo pedagógico, que la hicimos en tres días, en tres días, gracias a la colaboración de dos grandes universidades, una pública, otra privada, la UNED y la UOC, que trabajaron conjuntamente y diseñamos, junto con la CRUE, la Conferencia de Rectores, el Ministerio, la UNED y la UOC, diseñamos un portal que se llamaba la Universidad en Casa, conectadas, en que se recogían recursos de orientación para el profesorado, módulos didácticos, plataformas tecnológicas y de software, así como asesoramiento psicológico. La plataforma tuvo, desde finales de marzo, varios cientos de miles de visitas. Hace un mes estaba a 200.000, creo que ya han llegado a mucho más. También con la CRUE estuvimos trabajando en la detección de brechas tecnológicas, sobre todo de acceso a portátiles y a Wi-Fi, y las universidades han estado ayudando a los estudiantes necesitados en gran medida. Que los rectores evaluaron en 36.000, porque a veces se habla como si fuéramos todavía, para poner un ejemplo de un gran país, Brasil, y que no tenemos equipamiento. No, 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 un momento, un momento. Esto es una sociedad muy desarrollada, y muy desarrollada telemáticamente. Y claro que hay brecha digital, pero yo diría brechita digital, que no es lo mismo. Quiere decir que los estudiantes que no tenían conectividad o que no tenían ordenadores, etc., son, según la evaluación de los rectores, 36.000. Bueno, 36.000 son un montón, pero hay que compararlos a 1.300.000. Pero de esos 36.000, y precisamente porque eran solo, pero mucho, 36.000, se han podido ocupar la mayoría de universidades. Y además han colaborado en empresas, Telefónica, por ejemplo, Movistar, han colaborado con distribución gratuita de decenas de miles de tarjetas, de conectividad y de tiempo que les han dado a las universidades, las universidades han distribuido a los estudiantes. Entonces, ¿qué aprendimos? Que sí podemos, sí podemos ir rápidamente a un sistema online cuando hace falta, pero que hay que estar mucho más preparados. Y esto vendrá después para los planes. Pero esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Después, junto a la enseñanza online, junto a hablar tanto los rectores como el propio ministerio, directamente con las universidades, con las comunidades autónomas, inventando juntos formas de evaluación continua, que no fueran necesariamente online. También se ha hecho así, fórmulas de evaluación que no fueran online, sustituyendo prácticas que eran presenciales por ejercicios no presenciales que se podían hacer online. ¿Ustedes se imaginan todo este esfuerzo al nivel de todo el sistema universitario español? Pues se ha hecho, se ha hecho. No lo hemos hecho nosotros, pero nosotros hemos ayudado todo lo que hemos podido y quizá la única cosa ha sido una cuestión de convicción psicológica, mirar colegas, o es así o es así, porque es que no hay otra, no hay otra. No podemos no cerrar las universidades y si cerramos las universidades y no hacemos alguna cosa, perdemos el curso. Había gente, había gente que perdía eso, que pedían eso. O había, claro, yo los entiendo, no es una crítica, pero había muchos estudiantes que decían, aprobado general, que en algunas universidades italianas, ahí sí que dije, yo no mando en las universidades, pero yo me pronuncio públicamente y salgo y hago una manifestación yo solito en la calle contra el aprobado general. Porque eso es rendirse, eso es decir, llega la pandemia y nos vence, y ya no hay calidad, y ya no, entonces, ¿qué le va a pasar al estudiante que hoy día le das un aprobado general y mañana pide una beca y el otro día tiene que graduarse y le dicen, ¿dónde está tu currero? Ah, tú te graduaste aquel año en que había aprobado general. No se puede hacer, no se puede hacer. Y yo entiendo que los estudiantes, a veces desesperados, con buena voluntad, y no porque sean vagos, sino porque no sabían qué hacer, lo pidieran. Pero no. Hay que hacer lo contrario. Hay que hacer que se puedan hacer todos los exámenes, y bien, y que no sea aprobado general. Y si te suspenden, chicos, que te suspendan, porque te suspenden. Pero, dos cosas. Primera, si alguien pensaba que no estaba preparado para presentarse a un examen en esas condiciones, trabajando online, en un ordenador, sí, en casa, pero con el papá y la mamá teletrabajando, los hermanos pequeños subiéndose por las paredes o por el ordenador, y no siendo capaces, si alguien pensaba que, y además con una angustia tremenda, angustia, por ejemplo, que sus padres o sus abuelos se enfermaran y se murieran, como muchos lo hicieron, si en esas condiciones un estudiante no está en condiciones de presentarse a un examen, que lo diga, que lo diga, pero antes del examen, no después de suspender, que lo diga, y que hable con la universidad, la universidad lo examina, y esto se ha hecho muchas veces. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a eso? Responder a una reivindicación que hicieron los estudiantes, que es que de esa asignatura que no se puede examinar, no porque no la sepa, sino porque no está en condiciones, el año que viene no paga la matrícula, no se vuelve a pagar por lo que no se pudo hacer. Mecanismos, así, de integración. Y el otro tema, bueno, todo eso está muy bien, enseñanza online, evaluación online, ajá, se nos decía, pero bueno, ¿y quién asegura la calidad? Pues, ¿quién asegura la calidad? Los que siempre aseguran la calidad. Nuestro Tribunal Constitucional de Calidad Universitaria son las agencias de evaluación. Entonces, la ANECA, por un lado, y cada agencia de evaluación competente en el ámbito de su comunidad, la ACU en Cataluña, que es una agencia súper competente, establecieron normas de control de calidad bajo las condiciones de enseñanza online, que se llaman guías docentes. Las guías docentes son las guías que se distribuyen y que distribuyen las agencias de calidad a las universidades para que las universidades las tengan en cuenta y que es lo que permite después, pautadamente, a cada universidad, perdón, a cada agencia, decir si tal universidad ha seguido la guía. No es una evaluación subjetiva en general, debe hacer una entrevista al rector, sino ¿habéis seguido esta guía? Sí o no. Entonces, las guías no eran para online. Pues entonces, las agencias de evaluación y de calidad universitaria del conjunto del Estado han desarrollado también en tiempo récord las guías docentes de evaluación en las modalidades de enseñanza online, las pasaron a las universidades que las han aplicado y, por tanto, han podido garantizar la calidad de las enseñanzas y evaluaciones desarrolladas en esos temas. lo he detallado porque me parece que es importante que ustedes, como representantes de nuestros ciudadanos, sepan el esfuerzo que han hecho los universitarios y todos los estamentos que trabajan en ese sistema. Unas palabras sobre algo que nuestro ministerio tiene una participación relativamente marginal que es la EBAO, la prueba de EBAO. La prueba de EBAO, como saben, se ha mantenido, se ha mantenido presencialmente entre el 22 de junio y el 10 de julio. Esto se organiza a la vez con las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y las comunidades y las universidades. Y lo que se ha hecho este año simplemente es, como hubo unos momentos en que el alumnado de segunda enseñanza o bien no pudo seguir completamente el programa o lo siguieron de manera precaria, entonces, se incluyó todo el temario, pero de forma tal que cada estudiante podrá seleccionar un número de preguntas por bloque, lo cual permite que seguro que hay algún bloque, algunas preguntas que seguro que haya estudiado antes de que empezara la pandemia. Esto lo desarrolló el Ministerio de Educación, no elaboró mucho, pero creo que ha sido una medida fundamental. también se ha mantenido que el tiempo de lectura del modelo propuesto sea el mismo tiempo que el que se proponía hasta el momento para que no haya problemas de adaptación a esta prueba. Antes de entrar en el año que viene simplemente añadirles algunos apuntes sobre lo que hemos hecho durante el tiempo de la pandemia, el programa Erasmus, como saben, uno de los programas de más éxito de la europeidad, depende de nuestro ministerio, tenemos 27.000 personas, entre estudiantes y docentes e investigadores, se hizo un servicio, se hizo un seguimiento muy exhaustivo por parte del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, que realizó durante toda la pandemia comunicaciones con los universitarios y con los centros escolares cada dos días para informarle de todos los protocolos activos en cada país en coordinación permanente con la Comisión Europea y con la red de consulados de España, con un trabajo conjunto muy eficiente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se realizó una encuesta entre nuestros Erasmus preguntándoles qué querían hacer, si querían volver a España, si querían que los repatriáramos, si venían a pie, en fin, qué querían. Entonces, nos dijeron que de los 15.000, 15.000 respondieron y 1.100 personas manifestaron su deseo de regresar. Solo 1.100 de los 15.000 y los 15.000 de los 27.000. O sea que fue limitado. La mayor parte optó por quedarse tranquilitos donde estaban, no complicar más las cosas y ver cómo evolucionaba la situación, lo cual me parece muy sensato. Pero, en todo caso, y ahí, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluimos a los que querían, no sé la verdad si se pudieron incluir a todos, pero incluimos a muchos de los que querían en el programa de repatriaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo una serie de problemas con las residencias universitarias, que, en particular, una parte del estudiantado dejó las residencias durante el estado de alarma para volver a su hogar de referencia y no pudieron volver. Entonces, aquí, afortunadamente, tras hablar con el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Consumo hizo un paquete de medidas entre las cuales preveía que los servicios contratados y pagados, pero no disfrutados, tales como academias de idiomas o residencias de estudiantes, gimnasios, es decir, que o bien la empresa, en este caso la residencia universitaria, diera un servicio equivalente en el futuro o que devolviera el dinero. Por tanto, los que estaban en residencias universitarias no han perdido el dinero. Digamos, tienen derecho legal a no perder el dinero y luego ya sabemos que a veces sí, a veces no, pero el derecho legal lo tienen. Hicimos también algo importante que fue la innovación de los préstamos renta universidad que por las condiciones aquellos estudiantes que habían tenido préstamos no podían pagarlos. Entonces, hicimos una disposición por la cual se podía pagar la renovación contractual aumentando del periodo de carencia inicial hasta el 31 de diciembre del 2020 y además añadiendo que el pago de los préstamos que deben solo se reiniciará cuando el prestatario, o sea, el estudiante que recibió ese préstamo genere una renta al menos de 22.000 euros en el futuro y mientras no tienen que devolver el préstamo atendiendo a las condiciones. Hubo un elemento que no les puedo decir mucho más porque ya está pasado prácticamente pero hubo problemas muy serios con el desplazamiento de estudiantes que durante el tiempo del estado de alarma volvieron a sus casas para, entre otras cosas, para ocuparse de sus padres preocupados por ellos y que luego no pudieron volver al lugar donde estudiaban y que se dejaron apuntes y se dejaron ordenadores, etcétera. Nosotros estuvimos hablando desde las universidades estuvieron la CRUE y nosotros estuvimos hablando de esto desde hace desde que se planteó desde hace mes y medio o más semanalmente y a veces diariamente con el Ministerio del Interior primero el Ministerio del Interior nos remitió a la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria nos dijo esto va por fases cuántos son de dónde fue muy difícil encontrar datos solo hasta hace tres semanas conseguimos datos aproximados aproximados sino de todos de cuántos eran y de dónde a dónde tenían que ir sin lo cual no había posible autorización pero incluso con esto eran demasiados miles y las autoridades y las autoridades sanitarias nos dijeron no tienen que ir por fases los que sean de la misma provincia pueden los que sean de comunidades distintas con el mismo nivel pueden y ya prácticamente no conseguimos nada hablando claro por las razones por razones muy serias de precaución sanitaria y entonces ahora ya está bueno entonces como ya está por lo menos que se les quite la angustia y a nosotros también pero en fin ya está y a ver si llegan a tiempo de preparar algún examen y sobre todo que yo les dije mira aprender una cosa quizá apuntes os los podéis dejar pero ordenador nunca nunca os dejéis un ordenador en esta situación y hacia el futuro pero en fin no tienen ellos la culpa para nada para nada sino la pandemia que nos ha sorprendido a todos y las medidas sanitarias estrictas que han prohibido lo que han prohibido por decirles hasta me llamó también la ministra francesa de universidades para ver si los estudiantes franceses podían volver a España porque hay muchos que estudian en España para recoger sus ordenadores y sus apuntes dije mire ministra lo que puedan hacer los españoles podrán hacer ustedes no hay privilegio especial bueno y no no hay que tampoco dejar de recordar las medidas que adoptamos para proteger a la comunidad universitaria durante ese tiempo que fue la prórroga de los contratos de profesorado temporal asociados visitantes ayudantes ayudantes doctores ya saben ustedes que que estos estas figuras semiprecarias que les he dicho estaba previsto muchos de ellos que finalizaran en el periodo del estado de alarma pues prorrogamos los contratos hasta el fin del estado de alarma y si fuera necesario hasta el final del año también se han prorrogado los contratos de personal investigador en las mismas condiciones en este momento se está hablando de los sindicatos piden hasta fin de año de momento las prórrogas legalmente podrán extenderse hasta tres meses adicionales al fin del estado de alarma o sea al fin de hoy las universidades y el ministerio también hicieron una serie de cosas directamente útiles para el control de la pandemia resulta que nosotros tenemos la maravillosa tarea de homologar las decenas de miles de títulos universitarios de todo el mundo que llegan con profesionales que quieren trabajar en nuestro país y que es es realmente una montaña y una montaña poco digitalizada esto ya me ha prometido el secretario de estado de digitalización que nos van a ayudar a digitalizar esto porque es que si no no hay manera de salirse solo de títulos médicos y sanitarios cuando yo pregunté esto en en febrero había doce mil títulos sanitarios médicos enfermeras terapeutas etcétera que estaban por homologar en estanterías entonces nos pareció que en un momento en que faltaba personal sanitario una de las cosas que había que podíamos contribuir directamente a las tareas sanitarias era homologar seriamente porque hay que hacerlo seriamente y a toda velocidad estos títulos con la colaboración de la agencia de homologación que también es la ANECA y como los tramitábamos bueno aquí en plena pandemia un grupo de funcionarios de la Secretaría General de Universidades se pasó día día y casi noche porque acaban a las 10 de la noche trabajando en esta homologación sin contar el tiempo sin contar las horas y con riesgo obviamente para homologarlos no pudimos homologar los 12.000 pero homologamos 12.041 que se pudieron poner inmediatamente a disposición de los hospitales del Ministerio de Sanidad para poder empezar a trabajar inmediatamente porque eran profesionales médicos enfermeras sanitarios de distinto tipo que venían con acreditación experiencia profesional títulos de sus países que eran perfectamente homologables pero teníamos que saberlo no podemos homologar un título sanitario sin control al mismo tiempo claro que las universidades hicieron como todas las instancias de la sociedad española donaciones de material millones de guantes mascarillas batas equipos de protección individual miles de litros de producto de desinfección y además más de 300 laboratorios y unos 2.000 investigadores con experiencia en PCR colaboraron en las pruebas PCR durante el tiempo y obviamente también en investigación ya les he dicho que las universidades el centro de la política nuestra son estudiantes pero las universidades son fundamentales en investigación y también estamos en esto lo que ocurre es que aquí tenemos afortunadamente a la vez competencia repartida y colaboración estrecha con el ministerio de ciencia y la agencia estatal de investigación pero en fin el 65% de la investigación española se hace en las universidades y por consiguiente las universidades han participado activamente en todos los estudios y tratamientos y mejoras de diagnósticos y tecnología sanitaria impactos sociales económicos psicológicos de la pandemia y naturalmente en la búsqueda de la vacuna famosa hay cientos de proyectos en marcha en más de 300 laboratorios señorías ahora me veo obligado a contarles y lo siento pero bueno hay que saberlo para eso estamos aquí lo que estamos proponiendo para el curso que viene esto es un documento que hace 15 días ya distribuimos prácticamente nos conjuntamos con el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación consensuó un documento con el Consejo Escolar del Estado y al día siguiente nosotros también publicamos nuestras recomendaciones nosotros tratamos de presentar siempre los los resultados de nuestra colaboración y y elaboración con comunidades autónomas y universidades en forma de recomendaciones porque justamente no queremos en ningún caso interferir en competencias e interferir en autonomía pero eso no nos impide decir lo que pensamos y lo que proponemos que debieran hacer las universidades y las comunidades porque si no para qué servimos entonces propusimos recomendaciones a partir de a partir de qué pues a partir de la única razón por la cual hay que pensar que el curso que viene es distinto de los demás que es la situación sanitaria con lo cual el Ministerio de Sanidad nos transfirió un documento de recomendaciones sanitarias estrictamente sanitarias para las universidades para las universidades y este documento nosotros lo tradujimos en recomendaciones para cómo organizar el curso que viene por parte de las universidades ¿cuáles son? la verdad son sencillas y son a la vez inciertas pero quisimos dar certidumbre entonces cuando a la incertidumbre le pones ojos y boca es menos incertidumbre cuando determinas que incertidumbre y por qué y de qué manera entonces lo que seguro distan las precauciones estas elementales las que ustedes siguen las que todo el mundo trata de seguir el metro y medio de distancia física la mascarilla por cierto la mascarilla es cuando no puede haber metro y medio no sé si ustedes sabían esto es fundamental para las universidades porque si no cómo van a hablar los profesores y los estudiantes con la mascarilla no la mascarilla es en los espacios públicos y si no hay metro y medio pero si hay metro y medio no pero en cuanto se acaba el metro y medio chup la mascarilla inmediatamente bueno entonces por tanto lo más fácil mascarilla en el campus mascarilla pública y metro y medio de distancia parece y luego claro lavarse las manos el hidrogel desinfectarse abrazarse moderadamente esto no lo tenían a hacer pero bueno quien va a controlar un millón trescientos mil jóvenes de que no se abracen entonces con lo cual fíjense pues simplemente guardar un metro y medio de distancia bueno esto es una revolución porque que universidades con todas las cantidades de cursos y grupos que tienen pueden guardar simultáneamente pueden hacerlo en un aula así en un aula pero pero como se hace para pasarlo a la idea de que tenemos que guardar metro y medio de distancia allá donde estemos una hora una hora y media dos horas que es la medida fundamental la OMS lo ha hecho mil veces y lo hemos probado nosotros en este país una y otra vez esta es la medida fundamental bueno entonces ¿qué pasa? si hicimos una pequeña formulita de que si usted supera este índice de relación entre la capacidad de su aula y el número de estudiantes que tiene que tener en una aula tiene que arreglarlo de otra manera ¿de qué manera? ahí nosotros simplemente sugerimos sugerimos que una manera posible primero y fundamental todo lo que pueda ser presencialidad por ahora que sea presencial que no cambie nada lo que pueda ser pero luego empiecen a mirar esto y si esto no va en una aula pues ese aula no puede tener más de los que puede tener y entonces ¿qué se hace? nosotros sugerimos que o bien eso es una indicación de que hay que pasar a online enteramente otra vez o nuestra fórmula preferida es que haya una conferencia por videoconferencia virtual en el aula para los estudiantes que quepan en esa aula y que los otros sea presencial para los que están allí y por videoconferencia la misma clase para los que no están allí y para que no haya discriminaciones que una semana lo haga un grupo y otra semana lo hace otro grupo pura sugerencia porque aquí en cuanto dices una cosa los grandes titulares mediáticos pues no es una sugerencia y si no quieren hacerlo pues no lo hagan pero pero busquen una solución porque lo que no van a poder hacer y no por mí sino por la autoridad sanitaria que se lo va a prohibir y ustedes rectores serán responsables es poner más gente de la que cabe con metro y medio de distancia en un aula eso no lo pueden hacer ¿cómo lo solucionan? vamos a ver y trabajamos juntos en esto primera y no hay más no hay más historia que esta es bastante pero no hay más historia que esta las prácticas presenciales pues claro que tienen que ser muchas presenciales en empresas en laboratorios en todo tipo prácticas de ingeniería hay que hacerlas como siempre presenciales pero con el metro y medio de distancia y o la mascarilla igual que se trabaja en las empresas las empresas están teniendo unas medidas sanitarias pues sus estudiantes que hagan esas prácticas hacen las mismas medidas sanitarias que las empresas que tampoco es una sofisticación excesiva hay sentido como una disciplina lo único ahora bien ahora bien lo más complicado el tema es que nadie nos garantiza que no haya rebrote es más cuando y esto no compromete al gobierno me compromete a mí pero cuando hablo con colegas de todo el mundo que yo conozco desde China Italia Estados Unidos etcétera de las posibilidades no solo de rebrote puntual sino de una segunda oleada la mayoría me dicen seguro no es probable es seguro habrá una segunda oleada en el otoño la cuestión es cuán preparados estamos para esta segunda oleada esa es la cuestión yo traduciendo esto en las universidades hay una parte que es la preparación sanitaria que es lo que está haciendo el gobierno que es lo que están preparando los hospitales preparando los sanitarios y por cierto si empezaran por pagarles más mejor pero hay otra traduciéndolo a las universidades nuestra recomendación es muy sencilla hemos acumulado una experiencia extraordinaria en dos meses de pasar todo el sistema online y finalmente a trancas y a barrancas lo hemos hecho pues ¿por qué tirarla a la basura? porque decir ya está ya está fuera mascarilla fuera online a vivir pues no desgraciadamente hasta que no haya una vacuna tratamientos diagnósticos seguros no podemos vivir así hay que vivir peligrosamente y por consiguiente hay que tener en cuenta lo que tenemos delante por tanto instalémonos en ese online de alguna manera no para que sea lo preponderante no para que sea el modelo de enseñanza hacia el futuro porque es más más in más digital más cha 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 no lo presencial sigue siendo lo bueno lo que pasa es que hay presencial y presencial y sobre todo hay enseñanza online que puede ser muy buena mucho más focalizada con tutorías etcétera pero sobre todo cuando no se puede no se puede entonces como ya hemos acumulado una gran experiencia preparémonos para hacerlo mejor para hacerlo mejor para hacerlo no en plan de heroísmo individual de los docentes y de los estudiantes sino para que la universidad como tal sea capaz de acumular esa experiencia sintetizarla aprender aprender de esa tragedia y ser capaces de funcionar de otra manera online con calidad con eficiencia si hace falta ¿y cómo? pues también relativamente sencillo hace falta entrenar a los docentes por tanto yo recomendé a la CRUE con su acuerdo total y lo están haciendo ya muchas universidades que aprovechen yo les dije el verano porque soy estajanoista pero bueno bueno septiembre septiembre cursos de formación en enseñanza virtual al conjunto de los docentes o como mínimo a todos aquellos que sientan la necesidad que ya no parten de cero parten de su experiencia como esa experiencia la sistematizas y como de esa experiencia se organiza un poco mejor primero y segundo digitalización a tope de las universidades que no haya que ir mendigando tarjetas por aquí y allí que no haya que ir repartiendo tablets a los estudiantes en el último momento un plan de digitalización integral de las universidades ya ya y lo están haciendo ahora aquí viene el quid de la cuestión ¿con qué recursos? bueno pues el gobierno que algunas cosas hace bien acabamos de pasar cuatrocientos millones de euros a las universidades exactamente para esto pasarlos ahora ahora no el año que viene los presupuestos generales será otra cosa presupuestos generales espero que ustedes los voten o el congreso los vote o alguien los vote el eso habrá inversión más estratégica pero de momento estos cuatrocientos millones que no es calderilla son parte del fondo COVID que como saben ustedes se da a las comunidades autónomas pero aunque las comunidades autónomas obviamente las transferencias no pueden ser precisamente para algo en este caso por las condiciones de estado de norma sí es decir las transferencias general no son finalistas no pueden ser finalistas pero bueno y ahí empiezan los líos pero en este caso en el real decreto por el que se crea el fondo que se llama el fondo COVID este real decreto tiene nueve mil millones para sanidad que solo pueden ser para sanidad y que no se pueden gastar en otra cosa y dos mil millones para educación que solo pueden ser para educación y no se pueden gastar en otra cosa ya inmediatamente alguna comunidad que otra pasándose educación pero educación no está muy clarito el decreto señala reparto por comunidades según tramos de edad y dice que el 80% de los dos mil millones se destina a el tramo de edad entre cero y 17 años por tanto ahí no hace falta decir que es para enseñanza obligatoria y luego se añade los otros y el 20% o sea 400 millones se reparten entre las comunidades autónomas según la población de la comunidad del tramo del 17 a 24 años y añade en consideración a los gastos en educación superior más claro agua esos 400 millones son para educación superior pero del fondo COVID es decir para parar la contingencia en la que nos hemos encontrado que nosotros recomendamos y creo que la mayor parte de universidades porque lo consensuamos con la CRUE están en eso que es para uno organizar cursos para los docentes dos reforzar el personal docente capaz de desarrollar online y tres el digitalizar lo más integralmente posible el conjunto de la universidad que luego no hace falta volver a pasar integralmente a enseñanza online tanto mejor si ya estamos equipados uno estamos equipados hacia el futuro y dos ampliamos el abanico de posibilidades y empezamos a articular formas presenciales formas virtuales en función de lo que se decía en las universidades de las capacidades de la comunidad universitaria y tenemos mucha más flexibilidad mucho más recursos es decir yo traté de resumir esto en la conferencia de rectores diciendo miren amigos hay que esperar la paz y estar preparados para la guerra porque esto es lo que puede haber pero insisto y si luego de aquí no nos hace falta utilizar ese sistema ahí está ahí está y ya hemos hecho una gran transformación como ustedes saben en la historia las grandes transformaciones es no cuando se deciden en un momento tranquilo mirando por la ventana y a ver qué se nos ocurre sino cuando hace falta porque nos cae encima algo y acabo pero no acabo porque ustedes van a insistir en que siga después esto miren de verdad les digo que creo que el tópico de que la universidad es lo más importante no es un tópico más bien es algo que se repite constantemente porque se repite y luego se hace solo a medias la universidad es a la vez la riqueza de las relaciones porque es de ahí donde sale el conocimiento la tecnología en todos los aspectos de la vida y eso es lo que nos hace distintos como especie esa capacidad y de ahí está estadísticamente probado históricamente probado que sale la prosperidad material la prosperidad intelectual la creatividad cultural de ahí sale todo y además resulta que es también el mecanismo fundamental de igualación social a través de la igualdad de oportunidades porque la igualdad social no solo es la corrección de las igualdades a nivel redistributivo fiscal sino es sobre todo la igualación de oportunidades para que cada persona pueda ir hasta el máximo de sus posibilidades y miren cuando nosotros decimos estamos por el talento sí y la excelencia y hay que encontrar incentivos y formas de premiar la excelencia a todos los niveles pero ¿saben qué? la política de decir que todo el mundo vaya a la universidad todo el mundo que quiera que quiera pueda ir a la universidad y que las dificultades económicas no lo paren no solo es una política de igualdad es una política de talento porque ustedes se imaginan los centenares de miles de jóvenes que no que están ahí que son tan listos o mal no por ser pobres es menos listo que los ricos y cómo puede ser que que dejemos todo ese talento yermo por razones económicas si luego resulta que son unos zoquetes van a la universidad y suspenden suspenden también como los demás igualdad de oportunidades en el suspenso pero lo que es esencial es que veamos que al ampliar es un problema estadístico cuanto más amplías el pool de gente que te llega a la educación superior más probabilidades tiene de encontrar gente que tiene un talento excepcional además de formarse la población en general es en ese sentido que para el aumento de nuestra riqueza material y cultural para el aumento de la igualdad social para el aumento del bienestar y de la relación de las generaciones estoy convencido que podemos llegar a través del proceso que yo les he planteado antes a un pacto de estado por la universidad a ver si entre todos lo conseguimos por mi parte no quedará gracias por su atención ¡Gracias!